y recordar que tenemos sorteo activo de una pokeball plus así que si no están suscritos suscríbanse y denle like y comenten el vídeo que está en la descripción mucha suerte hey chicos cómo estamos espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo para este su canal a día de hoy chicos ha llegado una copa más un torneo más decir road entonces cuál es este pues es la copa tempestad una copa en la cual podremos utilizar tipos de tipo tierra el tipo volador el tipo eléctrico y el tipo hielo que de hecho el tipo de hielo va a ser el más fuerte en esta copa entonces va a ser interesante recordar que los torneos son en la superliga que es obviamente la de 1500 puntos de combate así que esperemos que nos vaya bien creo que esta vez me armé un mejor equipo y vamos a ver cómo nos va vamos a ir ahorita aquí ya estamos en el parque rojo pero vamos a mover a dónde va a ser el torneo como la vez pasada así que vamos a darle y aquí está toda la banda 41 participantes chicos aquí estamos con la bandilla bien chicos podemos a ingresar de una vez el código para ingresar al torneo ya de una vez y bueno nos pide a un certificamos se supone que esto ya estaba con la certificación y bueno ahí está ahí está ya entramos ya entramos ya entramos y entramos y bueno este es mi equipo chicos una jeans a vamos no el antor wish cast estilo y cámara que no puede que no venga también pero no creo que nadie lo vaya a usar y vaya que tiene buenos ataques así que esperamos que nos vaya bien y ahí está ahí está chicos esperamos nada más el primer combate y bueno chicos aquí estamos con raúl para hacer la primera batalla vamos a escaneando el código no como que no quiere a esta ya 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 mandé el reto nos vamos a escoger el equipo y vamos a ver cómo nos va en esta primera ronda no lo sé chicos tengo varios equipos preparados con los seis pokémon que elegí pero no sé vamos yo creo que vamos con el primer equipo bueno el equipo a es que vamos a usarlo y vamos a ver cómo nos va chicos vamos a ver vamos a ver qué esperas de este combate gana claro todos esperamos ganar no suerte a los dos no ánimo y o no buena muy buena muy buena primera ronda muy muy reñida vamos con la segunda a ver cómo nos va pero si ya se los mostraré cuando la terminemos 1 minuto y 37 segundos más tarde y bueno chicos pues la historia se vuelve a repetir en el primer combate pierdo nos dieron una piedra de azul no pues ahí está pues vengo un buen combate aquí con raúl y bueno ya a pasar ganó la primera ronda esperemos que nos vaya bien en las siguientes y pues bueno expectativas pues creo que me preparé mejor esta vez y pues también deseemos de suerte a él y bien chicos ahora vamos contra katy vamos en el segundo combate esperamos tener suerte y ganar igual también le deseamos suerte a katy para que pues si gana pues que le vaya bien en los siguientes combates ya por fin ganamos una ronda la cuarta ronda de combates pvp en esta copa tempestad por fin ganamos esta total pues vamos a seguir esperando a ver cuántas rondas más hay posiblemente haga otras dos así que esperamos tener suerte y ganar esas dos o una no sé cuántas más haya chicos aquí a enrique pues queriendo no pues le salió una ponita shiny porque porque a mí no no pero se le pasa de la liga así que ni modo ahí está pues qué tienes que decir ya que no la querías quiero agradecer aquí a rodrigo a la banda de pokemon gold que apoya sale sale de mientras de que reiniciamos lo de las rondas vamos a hacer un intercambio aquí especial con mi amigo pedro que me va a pasar pues un tropius y bueno vamos a darle a confirmar es el intercambio especial no lo tengo registrado así que 800 polvos solo por ser pokemon normales no entonces ahí va vamos a registrarlo hubiera venido bien para esta copa pero no lo tenía verdad entonces ahí está vamos a darle está pitando por ya y lo vamos a registrar yo ni siquiera vi cuánto salió de cuánto debía haberse subió subió este fuerte salud ataque un setenta y tantos lo ponemos de favorito y quedó prácticamente a casi nada de la liga de 1500 a nadita de 1500 súper bien súper bien chicos así que bueno vamos a seguir esperando y bueno chicos ya prácticamente ha terminado la última ronda fueron seis en total y pues bueno como pudieron ver pues gané esta última ronda entonces pues fueron dos de seis perdí cuatro pero sí estuvieron muy muy reñedas casi nada de haber ganado algunas pero pues o sea literalmente hay muchos entrenadores que traen bastantes 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 buenos poques ya pues ahí siguen pues combatiendo todos de hecho pues también como la vez pasada pues no hubo tantos ahora sí hubo más subo más rondas súper bien súper bien chicos pero no vamos a ver quién ganó ahorita vamos a ver quién ganó chicos o sea que tenemos a los dos finalistas dos ganadores angelino y obushi recordar que también ellos llegaron a la final de la copa pasada así que pues vea que estos entrenadores sí son muy pero que muy fuertes eh así que cuidado si los enfrentan ahí por la calle eh tampoco somos brian o sea no vamos a sacarles la navaja tranquilos bien pues ya concluyó el torneo ya vimos que angelino y obushi otra vez fueron los finalistas prácticamente esta copa fue muy buena eh me fue muy bien la verdad a pesar de que perdí cuatro rondas de las seis eh pero estuvieron muy reñidas no las mostré pero eso sí estuvieron reñidísimas reñidísimas chicos sí me preparé un poquito mejor sí me hace falta más práctica en el pvp no hago mucho pero aún así sí me gusta y bueno para la próxima copa que es la copa reino va a estar muy difícil eh porque es fuego, hielo, dragón y acero o sea cuatro tipos que igual el hielo y el dragón puede que sean los más débiles pero a la vez no así que tomarlo en cuenta, tomarlo en cuenta chicos porque va a estar muy complicada la siguiente copa así que vamos a ver cómo nos va la siguiente eh total espero les haya gustado este video y si es así y no están suscritos suscribanse, denle like, comenten, compartan que me ayuda muchísimo a seguir creciendo eh mis redes sociales están aquí abajito también esta página de Just Design, la página de Pokémon Play GDL y la página de Pokémon GO GDL que son los que organizan esto de la de los copas aquí en Guadalajara así para que pues chequen cuándo va a ser la próxima y en dónde o sea que para que lo chequen chicos y bueno sin nada más que decir nos vemos en la próxima y mucha mucha suerte en sus peleas ¡Gracias!